Llevamos recién con la familia y no podemos creer el acompañamiento de la gente. De más hasta decir muchas gracias a todos. Hace dos semanas que no paramos de llorar con tantos gestos que hemos recibido de todos los salteños, amigos, compañeros. Es compañero del fútbol, compañero actual del fútbol de trabajo. La única palabra que se nos sale es gracias. ¿Estás viajando a España estos días? Viajamos el 25, seguramente salgamos tipo 4 de la mañana porque el avión sale a las 2 de la tarde. Y llegamos el 26 a Madrid y después viajamos una hora más a La Coruña donde lo va a intervenir este profesional. Y el 28 es la cirugía de Bauti. ¿Pueden contarnos un poco de la operación justamente? Bauti tiene el lóbulo medio del pulmón derecho que no está funcionando. Tiene una bacteria ahí que no para de segregar flema. Él fue intervenido el año pasado en mayo acá en Uruguay donde hicieron una operación importante. Pero no resultó. Y investigando un poco como todo padre, desesperado para buscar una solución, dimos con un profesional que es el director del centro toráxico más grande del mundo, que está en Taiwán, que es Diego González Rivas. Y investigando llegamos a ese, nos contactamos. El tipo de una vocación tremenda nos respondió al toque y nos pidió tomografías, placa, todo. Y bueno, llegó a la conclusión de que era quirúrgico. Pero no lo va a hacer con un sistema normal. Lo va a hacer con una cirugía mínimamente invasiva que lleva un corte de 2 centímetros y tiene menos días de internado y todo. Y menos dolorosa y que es lo que todo padre busca para su hija. ¿Tiene un porcentaje, mejoría? Sí, Bauti es un niño sano. Bauti es un niño sano, que hay que sacarle esa partecita enferma que está dentro del... La definición de Bauti es un niño sano, que hay que quitarle ese lóbulo medio que no está funcionando. No está funcionando más que generarle problemas, es sacarlo y va a ser un niño normal como cualquiera. Hoy en día tiene una vida normal. Pero juega al Bavi, hace su actividad normal, pero claro, siempre está segregando flemas y es lo que hay que sacar. ¿Esperás que vuelva a jugar a la canchita de arriba simplemente eso? Sí, sí, sí. Después de la operación del año pasado, cuando lo vi jugar, ya fue un clic de mucha emoción y no tengo dudas que Bauti, por cómo es, ya se puso el chip que quiere operarse. Está desesperado. Ayer cuando nos dieron el pasaporte, saltaba, festejaba. Y bueno, no tenemos duda que pasa la operación y a los 20 días está jugando la pelota. ¿Es necesario apoyo a la gente? ¿Quiere dejar un número de cuenta para aquellos que quieran seguir colaborando? Está en mi Facebook con Andrés Los Santos, está en la página de la cuenta de Hábitat, de Red Pagos, que es lo que estamos incentivando a la gente y han respondido tremendamente. Nuevamente decirles gracias a todos. Gracias. ¿Cuál es el monto a recaudar? La cirugía Bauti tiene un costo de 16.000 euros y tenemos como 4.000 dólares más de pasaje. Es un monto importante, pero surgió todo esto, todo esto que está siendo creado es por amigos, compañeros, excompañeros. Y bueno, agradecidos nuevamente, agradecidos. La única palabra que me sale es agradecer a ustedes también por estar acá, por difundirlo, porque levantamos la mano y en todos lados nos ayudaron. Nunca hubo un pero y agradecido a todos.